El desfile de Chivas y Flores regresó a la Feria de las Flores este año, un evento que celebró el Patrimonio Cultural de Antioquia con color, música y mucha diversión. La transmisión, por supuesto, se vivió en directo por Teleantioquia. Este evento destacó la cultura antioqueña a través de las chivas, que han sido un transporte tradicional que ha conectado a personas y comunidades rurales durante décadas. Poder venir a esta fiesta de las flores a representar nuestro municipio de San Jerónimo, un municipio turístico, un municipio que es cuna de artistas. Por eso hoy estamos adornando nuestra chiva de San Jerónimo con estas guitarras, que son la representación de la cultura. Alrededor de 60 vehículos tradicionales acompañaron el recorrido y concursaron por el premio a la mejor chiva, con la participación de grupos folclóricos, carrozas decoradas y presentaciones musicales. La chivas en Andes es cultura, nosotros tenemos una cultura cafetera, pero gracias a la chiva se desarrolló porque es la que saca los productos del campo, es la que recoge a los campesinos y es la que hoy nos está representando en este desfile. Este evento no solo celebró la cultura y tradición de Antioquia, sino que también rindió homenaje a la labor y el esfuerzo de las familias campesinas que han dependido de estos vehículos para su día a día.